Este, bajo la misión y el trabajo encomendado por nuestro alcalde provincial, el doctor Aníbal Gálvez Saldaña, continuamos, digamos, haciendo la planificación y de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, del espacio y disponibilidad presupuestal, realizamos el apoyo no solamente al Distrito Capital, sino a los distritos de nuestra provincia de Chota. En ese sentido, esta semana, el día viernes, tenemos programado nuestra participación técnica también para poder apoyar al desarrollo de un evento ferial muy importante que se lleva a cabo en las zonas altoandinas del Distrito de La Pacha, allá en la cuenca del río Llaucano. Me refiero al centro poblado de Uñigán, que también va a realizar su actividad gastronómica, su actividad artesanal. La Expo Ganadera Uñigán 2024, nosotros vamos a vincularnos a este trabajo de apoyar técnicamente y hacer visible la calidad y la producción de leche a través del concurso de Buenas Prácticas de Ordeño y Mayor Producción de Leche. Este trabajo lo realizamos de manera coordinada con la Municipalidad Delegada de Uñigán. Y, en fin, hay otros trabajos y otras actividades también. Más bien, invitarles a la población chotana el día sábado y domingo a solicitud del Comité de Declaratoria Provincial de la Alforja Chotana. Las madres de familia que confeccionan esta obra artesanal emblemática han acordado llevar a cabo su primer aniversario. Y el primer aniversario se va a llevar a cabo en el marco de una exposición de tejido, tanto de adultos como de niños, en nuestra Plaza de Armas el día sábado 24 y el día 25. Participar de este esplendoroso y colorido desfile de alforjas a través de sus propietarios. Va a haber una exposición de las alforjas más antiguas. Estamos en búsqueda de la alforja más antigua de Chota y se van a exponer, lógicamente, este fin de semana. Y luego del desfile e izamiento, que será a cargo de las maestras artesanas que han viajado a la ciudad, hacia el país de México, pasaremos a realizar una ceremonia protocolar de reconocimiento a las madres artesanas de la alforja chotana aquí en el auditorio de nuestra Municipalidad Provincial. Esas son las actividades que estamos, digamos, programando, no sin antes también indicarle a las familias campesinas que seguimos en este programa de la mejora genética del ganado y durante esta semana vamos a visitarlos para poder visualizar los resultados. Primeros terneros nacidos de la mejora genética a cargo de estos centros de asistencia técnica. Estamos programando llevar a cabo este trabajo el día jueves para poder mostrarle a la...